O a veces tiene el contestarles feo a sus mayores. No, a veces nada más contesta feo, pero no siempre. Pero bueno, pero yo no estoy de acuerdo con que nunca le conteste feo a ningún adulto mayor. Nadie dijo eso. A usted le dije, señora Angélica, antier, no. Diga la verdad, ¿es pesada Luciana con usted, sí o no? Sí, en ocasiones sí. En muchas ocasiones le dije a usted, señora Angélica, que si usted volvía a permitir que la tratara como la trató en este video, yo la iba a tener que despedir a usted para que ella sintiera conciencia y no la volviera a maltratar. En este video, públicamente, no lo voy a exhibir aquí el video, por supuesto, se lo voy a mandar a usted. Usted le está dando instrucciones a ella y ella la está mandando a la chingada. Y usted no viene y me avisa el video, lo miré en TikTok. Es que yo no lo tomé de esa manera, pues, sino que mi hijo ya no fui yo, pues... Entonces, no puedo traer, entonces, si Miranda trae una amiga a su casa y la amiga hace un desorden, ¿quién lo tiene que limpiar, Miranda? ¿Tú o tu amiga? ¿O las señoras? No, pues las dos, mi amiga y yo. Entonces, Luciana no respondió así. Ah, ok. Y usted me tiene que ayudar a darle educación. Ok. No tiene que solaparle. Y también tienen que aprender aquí, los niños, que cualquier adulto mayor, o sea, usted no es esclava ni es criada. Es una persona que la cría, me ayuda, que hace labores de madres con ella. Y punto, Miranda. Yo nunca dije que Luciana no se comportara así. Lo único que yo dije que para enseñarle respeto a un niño hay que tratarlo con respeto. Y a ti y a ella las he tratado igual, ¿tú por qué no eres como ella? No lo sé, es mi personalidad. La trato, no la respeto yo a mí. No, tú no lo viste después de que la regañaste como se fue. Ah, claro. Es que si entiendes qué es ser mamá, yo sé que ustedes están acostumbradas a que yo las trato como amigas, bien chile, con ustedes. Bien chile. Pero soy, ¿no? Y tengo que regañarlas. Pero muy fuerte. Y muy fuerte. Y más cuando me menosprecian a la gente del servicio. Mucho más. Porque tu madre un día trabajó peor que usted. Mucho peor. Porque usted trabaja aquí en un techo, en una casa. Ahorita está lloviendo. Y a mí me agarraban estas lluvias, pero en la calle. Y embarazada. Y contigo, bebé. Yo por eso soy así con la gente. No, 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 no. Es que hablo. Está bien, yo la maltrato. Pero tu papá, usted ha sido testigo que Roberto venga para acá. Habla con ella. ¿Cómo es Roberto? Entonces, ¿por qué no le hace caso ni a él? Bueno, sí, sí, no lo sé. O sea, no es defendible esta situación. No voy a permitir que a la gente del servicio se les trate, se les menosprecie. Ella es mayor y punto. Si la señora les dice, recojan ese calzón cagado, lo recogen. No le va a decir, no, fue la Isareli. No, punto. Tú no te acuerdas porque tú tenías tres o cuatro años. Pero tu mamá, tu mamá embarazada con los fríos de Mexicali. Con los fríos de Mexicali. A las cuatro de la mañana, contigo niña de tres, cuatro años. Salía yo de mi casa con una hielera, con burros, con un panzón, con un frillazo. Te traía bien abrigada, casi sin poder respirar, para yo irme a trabajar. Por eso yo soy así con las personas. Tiene un porqué. Y no voy a permitir que se me hagan. No, yo, señora Angélica, yo no sé. Jamás he dicho que le fomentes que derrotan a las personas. No, 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 no. Jamás. Yo he dicho que le fomentes o que derrotan a las personas. Pues mira, el estarle cubriendo la espalda es una fomentación. El que para usted, señora Angélica, y para ti, Miranda, esto no parezca lo que es, que ustedes no crean que esto no parezca lo que es, es fomentación. Si la señora en este video le está diciendo, Luciana, recoge tu cama, recoge la ropa, la señora Marisela vino y te dejó todo en orden, ella no le tiene que decir nada. Se tiene que levantar y ordenar. Y punto. Sí, pero ella enseñó a insultarla. No, 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 yo ya no sé cómo decirle. Ya le dije, ya no te voy a insultar, no te voy a pegar, te vas a ir con tu abuela a sufrirla. Allá anda en otra vida donde su abuela la va a poner a que limpie. Es que como no han sufrido nunca nada, todo es un insulto, pues. Y ni modos. Si me voy a echar a todo el mundo encima, me los voy a echar. Entonces, no me importa. La gente que lava, que barra y trapea en esta casa merece. Merecen respeto. Así es. No tengo yo ni qué regañarlas. Ustedes tienen que saber que no tiene que llegar a que yo les diga nada. Punto. No tiene que llegar el momento en que yo les diga nada. Señora Angélica, si usted no me dice, y yo me entero por TikTok, yo voy a pensar que usted las está cubriendo, y al estar cubriendo esas actitudes, no me está ayudando. Yo no quiero tener unas niñas riquillas, malcriadas. Tú no. Tu hermana está en una etapa de rebeldía. Tú también la tuviste cuando te vestías de Tumblr y no sé qué chingadas. Entiende y entiende tu lugar, hija. Eres una niña. Tienes 16 años. Soy una niña para lo que te convirtió. No estás maleada. No estás maleada. No has sido madre en tu vida. Y punto. Tú no me vas a enseñar la educación de mis hijas. No voy a permitir nunca que en el momento que la señora te diga levantas ese zapato, lo levantas. Aquí no es una esclavitud. Ni son sirvientas. Ni son chachas o criadas. Son personas... ¿Por qué me lo dices a mí, mamá? Porque tú estás metiendo la cuchara por tu hermana. Pero yo no soy así. No, pues sí, pero tu hermana sí. Y lo peor que anda el video por todo el internet circulando. Y a muchos niños esto les parece normal.